hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por llegar a mi canal no olviden suscribirse suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos las noticias que damos bueno una de las noticias siempre relacionadas con pedro troglio que sigue muy relacionado al fútbol hondureño y que ha surgido en las últimas horas es el posible fichaje de el central hondureño de nil maldonado al san lorenzo de almagro esto porque pedro troglio pues ya lo conoció en sus partidos de no lo dirigió pero lo conoce por los partidos que vio de de nil en la selección aparte que de nil ya tiene experiencia internacional en el pachuca de méxico y en el everton de chile y también es un defensa que ha jugado juegos olímpicos eliminatorias apenas tiene 23 años y es uno de la un defensa central con muy buena calidad y muy buena proyección y que creo que se podría adaptar muy bien al al fútbol argentino de la primera división no le vería ningún problema de nil maldonado que es podría llegar al fútbol argentino al san lorenzo o a cualquier equipo san lorenzo que es un equipo grande con está dirigido por alguien que ya conoce el jugador o sea que no llegaría ante un entrenador que que desconoce la forma de jugar y de cómo hacer los partidos de nil sino que pedro troglio ya conoce muy bien cómo juega de nil maldonado así que esto le podría ayudar mucho aparte que llegaría pedido prácticamente por el entrenador de no concretarse esto ya lo dijo de nil maldonado él está muy tranquilo y se quedaría pues en motagua este torneo para esperar alguna opción a futuro y cumplir con los partidos de la eliminatoria hacia catar 2022 que bueno prácticamente nosotros en honduras ya estamos eliminados con la pésima actuación de fabián coito pero bueno hay que cumplir los partidos por el calendario así que esperamos esperamos realmente creemos que sí se podría dar y creemos que venir tiene la capacidad y la calidad suficiente para adaptarse al fútbol argentino y al cuadro del san lorenzo de almagro esperamos que sí que sí se cumpla este este fichaje y bueno suscríbanse dale me gusta déjame tus comentarios si creen que realmente es posible y es verdadero el fichaje de denil maldonado para el san lorenzo de almagro y si sos del san lorenzo y ves este vídeo déjame en los comentarios qué pensás de que un jugador hondureño o sea conoces algo de denil maldonado llegue a el san lorenzo verdad a tu equipo entonces déjenme en los comentarios sus opiniones saludos y ya vamos a estar subiendo vídeos de los playoff de la nfl ya estamos haciendo las apuestas para para el partido de hoy que estamos grabando este vídeo sábado 22 de enero entre los bengals y los titans de de minnesota entonces perdón los titans estamos haciendo las apuestas creo que creemos que va a ganar los titans entonces estamos apostando a handicap menos 3.5 creemos que está ahí tan va a ganar con una diferencia mayor de 3 de 3 puntos entonces vamos con esa apuesta si tú crees que puede ser diferente también otra apuesta que me gusta mucho es el el over el over de 47 puntos también es una opción muy válida para hacer tu apuesta así que saludos nos vemos dejamos comentarios si sigue la apuesta y te voy a dejar mis redes sociales y mi link a mi grupo de telegram donde subimos nuestras apuestas para que nos siga así que saludos y nos vemos